11 y 11 11 y 11 con la luna llena Tengo trabajando a las estrellas Que te cuiden como yo no puedo Que guarden tus sueños, tenen mi calor Me refugio en cada religión Tal vez así quiera escucharme Dios Suplicando estar en tu camino Quiero ser tu sombra y que seramos uno Y es que no tiene sentido Pues todo es sentido, solo lo he sentido Cuando te he conocido Es que hasta el diccionario define el amor Con tu nombre y el mío Te deseo tanto que en el invierno necesito abrigo Y es que no tiene sentido Que le des sentido a este mundo raro Que no tiene sentido Lo poco que tengo lo pongo en las manos De quien me lleve contigo Ya no aguanto más, otro día más Con este vacío Maestro Victoria G Y ole 11 y 11 casi es mediodía Yo te toco en cada melodía Y te tengo pegado en mi pecho Siento hasta tu aliento rozando mi voz Me refugio en cada religión Tal vez así quiera escucharme Dios Suplicando estar en tu camino Quiero ser tu sombra y que seamos uno Y es que no tiene sentido Y es que no tiene sentido Pues todo es sentido, solo lo he sentido Cuando te he conocido Es que hasta el diccionario define el amor Con tu nombre y el mío Te deseo tanto que viene el invierno Necesito abrigo Y es que no tiene sentido Que le dé sentido A este mundo raro Que no tiene sentido Lo poco que tengo lo pongo en las manos De quien me lleve contigo Ya no aguanto más, otro día más Con este vacío Y es que no tiene sentido Pues todo es sentido Solo lo he sentido Cuando te he conocido Es que hasta el diccionario define el amor Con tu nombre y el mío Te deseo tanto que viene el invierno Y no necesito abrigo Y es que no tiene sentido Que le dé sentido A este mundo raro Que no tiene sentido Lo poco que tengo lo pongo en las manos De quien me lleve contigo Ya no aguanto más, otro día más Con este vacío ¡Gracias! 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 Gracias.